Zócalo Piedras Negras presenta Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Estados Unidos devolverá a México Más de 4.800 millones de pesos Confiscados a Javier Villarreal Exsecretario de Finanzas de Coahuila Si el dinero es robado a Coahuila Que se regrese a Coahuila Dice el gobernador En menos de 5 horas Ubican a 2 personas ahogadas En las traicioneras aguas del río Bravo Detienen a sujeto Que dio 20 piquetazos a 1 En una quinta de la colonia Guillén La candidata del PT Magda Flores Realizó el toca-toca Por la colonia Doña Pura Es necesario ser más empático El cambio está en la misma ciudadanía Dice Claudia Cedillo Ángel Garza Reconoce que existe temor y desconfianza En cuerpos policíacos Jóvenes pueden decidir una elección Avala Carlos Jacobo Reducir edad para ser diputado Presenta Memo Ruiz Plataforma Amemos Piedras Negras Manolo Jiménez Anuncia proyectos para esta frontera Encabezará el gobierno más ciudadano De toda la historia de Coahuila Afirma Manolo Jiménez Salinas De esto Y mucho más esta noche en Telesoca Lo listos que nosotros Así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza ¿Qué tal? Muy buenas noches 8 de la noche Con 3 minutos 27 grados Celsius En la ciudad Es un placer para mí Acompañarle el día de hoy Mi nombre es Santo Y te voy a informar Sobre el pronóstico del tiempo Para el día de hoy En este momento La temperatura se encuentra En los 27 grados Celsius Y para el día de hoy Desciende la temperatura Bastante marcado A los 13 grados Celsius Como temperatura mínima Para esta noche El cielo completamente despejado Y vientos que van De los 15 a los 30 kilómetros por hora Para el día de mañana La temperatura bastante alta En los 29 grados Celsius Como máxima La mínima en los 18 El cielo completamente soleado Y vientos de 40 kilómetros por hora Para el día viernes La máxima en los 33 grados Celsius La mínima se mantiene En los 18 Continuamos con el cielo Completamente soleado Y vientos de 35 kilómetros por hora Para el día sábado La temperatura máxima A diferencia del resto de la semana Esta es la más elevada 34 grados Celsius Como máxima La mínima en los 15 Con el cielo completamente soleado Y vientos de 30 kilómetros por hora Para el día domingo Y lunes La máxima en los 29 grados Celsius Se mantiene de esta forma El cielo completamente soleado Y ligeros vientos Por la noche Para el día domingo De 14 grados Celsius Y para el día lunes La mínima en los 18 grados Por la noche Para la región norte de Coahuila En la ciudad de Acuña La mínima para el día de hoy Es de 14 grados Celsius Al igual que la ciudad de Jiménez La zona de 5 manantiales Y Sabinas Con el cielo completamente despejado Para esta noche No hay ningún porcentaje De presencias nubosas Así que se descarta completamente Las probabilidades de lluvia O de chubascos Para el sur central de Texas En la ciudad de San Antonio Para esta noche La mínima en los 55 grados Fahrenheit Para Carrizo Springs La mínima en los 54 Y para Ubalde La mínima para esta noche Es de 40 grados Fahrenheit Esta es hasta el momento La información del pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos Una segunda emisión Aquí en Telezócalo Nocturno La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Ocho ya con cinco Y la temperatura En la ciudad de Piedras Negras Se encuentra en los 26 grados Cruces internacionales El puente 1 No tiene fila Para ir a los Estados Unidos Y tampoco para regresar A esta ciudad de Piedras Negras Puente 2 El puente que nunca cierra El Camino Real O el Coahuila 2000 Depende de donde usted se encuentre Tampoco Nada de fila Dos trailers y tantanes Son los cruces internacionales Ahí vemos en pantalla Los dos puentes El 1 Y el puente 2 Sin fila ¿Cómo se cotiza el peso Frente al dólar? Las casas de cambio Hoy cotizaron así A la compra 17.20 Y a la venta En 18.30 ¿Cómo están? Buenas tardes Porque todavía Hay sol en el ambiente Muy buenas tardes Qué gusto que nos acompañe En esta edición de Telezócalo Hay bastante información Hoy hubo una intensa actividad En la política En este tema Obviamente de las elecciones Pero eso Un poquito más adelante Porque el día de hoy En la conferencia matutina Del presidente Andrés Manuel López Obrador Señaló el tema De el exsecretario De finanzas De Humberto Moreira Y habló De los recursos Que van a ser regresados A México Por parte de autoridades De Estados Unidos Escucha usted la cantidad 4.813 Millones de pesos Confiscados a Héctor Javier Villarreal Esto fue lo que dijo Esta mañana El presidente de la república Se notificó De la Fiscalía De Estados Unidos De que van a devolver Un dinero Bienes Que Le confiscaron A un funcionario Es el Departamento de Justicia De Estados Unidos Hay un avalúo De que Le confiscaron En Estados Unidos A este señor Que se llama Allá está Héctor Javier Villarreal Hernández Que fue Secretario de Finanzas De Coahuila Y también titular Del servicio De administración Tributaria Durante el gobierno De Humberto Moreira Este señor Villarreal Hernández Fue detenido En Texas Por el delito De lavado de dinero Y conspiración Para transportar Dinero Ilícito La cantidad Es considerable Son 246 Millones 134 mil Dólares Que en pesos mexicanos Son casi 5 mil Millones de pesos El dinero El dinero que se compruebe Ha sido robado A los coahuilenses Debe invertirse En Coahuila Así lo dijo El gobernador Cuando hace alusión A lo que señalaba El presidente De la república Luego que el presidente López Obrador Anunció que el gobierno De Estados Unidos Devolvería a México Poco más de 4 mil 813 millones De pesos El gobernador Dijo La recuperación De este patrimonio Que ha sido solicitado Con anterioridad Por el gobierno De Coahuila Debe llevar su proceso En el cual Estaríamos colaborando Con las autoridades Federales Pero en caso de darse Son bienes Que tendrán que regresar A Coahuila Porque el delito Se cometió Si es que se cometió Fue en Coahuila Dijo el gobernador Riquelme Hablemos Del tema migratorio Un día sí Y otro también Lamentablemente Las cifras Las estadísticas De personas desaparecidas Violentadas O en su caso Y en el peor De los escenarios Muertas Se incrementa Ubicaron a dos ahogados En menos de cinco horas En el río Bravo En tan solo cinco horas Los cuerpos de dos migrantes Fueron localizados Flotando en las aguas Del río Bravo La mañana del miércoles En la isla del Mudo Salió el cuerpo Del ecuatoriano Ángelo Alexander Soladispa Alvarado Y horas más tarde En el ejido de Centinela Fue sacado otro cuerpo Más en ese lugar El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Sí, bueno Se toma conocimiento De una persona fallecida Que logró rescatarse El cuerpo ya sin vida En el río Bravo Se trata de una persona Del sexo masculino Ya hay un indicio De que pudiera tratarse De una persona De nacionalidad ecuatoriana Se están haciendo Los trámites Para poder Concretar Evidentemente La identificación De la persona Sí, el incremento La localización De personas ahogadas Migrantes Bueno, pues es algo Que se ha convertido En una constante A partir de la De este flujo Migratorio Que se ha dado Este, si mal no recuerdo Anonce En el transcurso Del año Este, pues una Suma considerable Tomando en consideración El número De personas Que se ahogan Para Superchannel 12 Armando Valdés La Fiscalía Detuvo a un hombre Que hirió a otro Le dio 20 piquetazos Cristian N fue detenido Por agentes De la Policía Investigación Criminal Al existir un mandamiento Judicial en su contra Por el delito De tentativa punible De homicidio calificado En agravio De un joven El que le dio Más de 20 piquetazos Con una punta El fin de semana En una quinta En la colonia Guillén El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Da a conocer Sobre los hechos Bueno, la semana pasada Se toma conocimiento De una persona Lesionada Por heridas De punzos Cortantes A partir de ahí Se inicia A una carpeta De investigación Las pesquisas O investigaciones Datan de que Al momento De producir Estas heridas Pues se puede inferir Una intención Homicida A partir de ahí Es que se solicita Una orden de aprehensión Por el delito De tentativa De homicidio Y la misma Fue complementada El día de ayer Esperando que el día De hoy Se desahogue La audiencia Inicial Delito Que hasta luego Como grave Pues es un delito Ahí que tenemos Que justificar La prisión preventiva Son unos hechos Que deben ser Tomados en consideración De ahí El hecho De que se vaya A solicitar La prisión Para Super Channel 12 Armando Valdís Apresan a dos sujetos Que realizaron Detonaciones En el sector De Loma Bonita Diputados del departamento Del sheriff Hicieron el arresto De dos individuos Porque se les relaciona A las detonaciones De arma de fuego Que hicieron En un área Del sector Loma Bonita La madrugada Del miércoles Al par de sujetos Se les encontró Una pistola Calibre .40 En el vehículo En el que huyeron De la calle Báltica Dijo el sheriff Thomas Merber Fueron los oficiales Para allá Y este Allá por la Loma Bonita Este Y hallaron Unos casquillos Calibre .40 Siguieron Buscando Los oficiales Y encontraron Una troca F-4 F-150 Una troca Ford La pararon Por Este Sospechosa Y había Dos personas En esa troca Raúl Castillo Y Humberto Hernández Pues buscaron Una troca Y hallaron La arma Una 40 Smith & Wesson Y los casquillos Seran los mismos Que Allá En la vecindad Que traía La bala Con ellos Fueron arrestados Y los tres Aquí Los arrestaron Por Lo hacemos en inglés Este Deathly Condor Que es algo peligroso Tirando balas En el aire La bala Va para abajo Y lastima a nadie Este Sostenen aquí En el Tampo Sostenen Para que Los magistros Dispararon Los dos Fueron arrestados Dispararon Contra un domicilio Nomás Estaban tirando Este En una área En el cielo Pero se vieron Los casquillos Y ahí tirados Todavía Con los formos Oficiales Tieron cuenta Que Así Con esa razón Tieron cuenta Que esta pistola Le pertenecía A los casquillos Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra Vamos con Modesto Méndez Que ya está en la vía De comunicación Modesto adelante Te escuchamos Hola que salve Néstor Muy buenas noches Y muy buenas noches Tengan todas Y todas ustedes Que nos dan Nuestra tercera edición De Telefón Nocturno Hace unos momentos Nos juntamos A un llamado Por parte De la ciudadanía En donde pues Una vez más Un choque En donde participa Un vehículo De la tipo Sub Este Hecho Que se citó En Pérez Treviño Justamente En frente De un cine Conocido De la localidad Este Este vehículo Que está usted Viendo en pantalla Pues no respeta El derecho De vía Dando una vuelta En un Esa vuelta Que pues Provoca El El atropellamiento De un repartidor Nuevamente Un repartidor De la línea Atachi Afortunadamente Fue Trasladado A un hospital De la localidad La autoridad Nos informa En su debido momento Que las lesiones De esa persona Del sexo femenino Pues no ponen En peligro Su vida Sin embargo Pues tuvo que ser Trasladada Al hospital De la clínica Salvador Chavarria Entre más información Ando en el Encuentro Y precisamente En el paseo Del río En donde Una gran Movilización Policiaca Pues se presentó Hace unos momentos Esta Esta Movilización Policiaca Pues donde Se presentó La par Así como Agentes De seguridad Pública Municipal De Pues Transebuntes O personas Que paseaban Por aquí Por el río Por el paseo Del río Informaban A una persona Pues insignos Al llegar Y arribar Aquí al lugar Pues Tal fue Su sorpresa Que pues Otro Otro Ebrio Más Que provoca Gran movilización Aquí el heroico Cuerpo de bomberos En su unidad De paramédicos Pues ahora Sigue que Le dieron su Parandeada Y pues Para arriba Y pues ya Una vez que reaccionó Pues decidió Caminar Ya a su casa Es la información Que tenemos Que le da Hasta estos momentos Ya para finalizar Con mi reporte Pues Como les mencionaba Anteriormente me encuentro Aquí en el paseo Del río Para todas aquellas Personas Que también No tengan Precaución Debido que Pues el río Pues está crecido Lleva bastante corriente Sin embargo Pues hay Personas indocumentadas Que pues no hacen caso Hacen caso Niño Que acercan demasiado Al río También a los pescadores Que pues Sabemos que Al río revuelto Ganancia de pescadores Pero pues si es algo Peligoso Voy a provocar Ahí algún accidente Y pues Tenemos que Informarles Después de alguna noche Eso es correcto Te agradecemos mucho Modesto Tu reporte De esta noche Que tengas Una excelente velada Buenas noches Gracias Modesto Méndez 8 con 17 Vinculan a dos meses De prisión A un sujeto Violador Edgar Guadalupe Edgar Guadalupe Quedó en prisión Preventiva Por el delito De violación Equiparada En agravio De una menor De 15 años Y se dio Un plazo De cierre Investigación De dos meses Para que se Lleguen más Datos de prueba A la carpeta Investigación El de la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodrigo Lozano Nos informa Esta audiencia Se solicita La vinculación Es confirmada Por el juez Y queda vinculado Por delito De violación Impropia En persona Menor de 15 A sí mismo Se da un plazo De dos meses De cierre De investigación Hay más delitos De índole sexual Que se investigan Bueno Volvemos A el punto De que Como política Pública Son situaciones Que Constantemente Se están tratando De concluir Con una investigación Efectiva Para Superchannel 12 Armando Valdés 818 Hacemos una pausa Es la primera De este noticiero No se vaya Que nosotros Ya regresamos Ser azul Es pensar en positivo Y traer soluciones A los problemas Ser azul Es tener la experiencia Para generar empleos Bien pagados Traer de vuelta Las estancias infantiles Y el seguro popular Ser azul Es votar por el PAN Distrito 1 Acuña Claudia Aldrete 5 Monclova Alfredo Paredes 6 Frontera Edith 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 Hernández Sillas 8 Y 9 Torreón Gerardo Aguado Blanca Lamas Alianza Ciudadana Por la Seguridad Vota PAN En la Universidad Politécnica de Piedras Negras Impulsamos tu talento Con tres carreras bilingües Ingeniería robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Además Contamos con más de 20 talleres Entre deportivos Culturales Y tecnológicos Que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral El examen es el 28 de abril Y las fichas están disponibles Ingresa en upn.edu.mx Diagonal admisión diagonal convocatoria Únete y vive Lo que solo un potro se atreve UPN Tu universidad En Piedras Negras Aquí en Coahuila somos echados para adelante Aquí queremos mejorar siempre Por eso vamos para adelante para fortalecer la seguridad Y así lleguen más y mejores empleos Para adelante con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores Vamos para adelante por la calidad de vida de nuestras familias Como gobernador voy a conservar lo bueno que tenemos Innovar y cambiar lo que haya que mejorar Soy Manolo Jiménez Y aquí en Coahuila vamos para adelante Porque para atrás ni para agarrar vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga Y después por un elote Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Qué pienso en lo mucho que ahorra en Pemex Y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más Sí mi amor, estoy pensando en otra La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres con vocación de servicio Participa en el reclutamiento Para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave emitida por el SAT Más informes al teléfono 1-878-782-0312 Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras Una mujer está ofreciendo una recompensa por un gato ¿Usted sabe cuánto ofrece esta dama? ¿Cuánto significa para ella el gato? Ofrece una recompensa de más de 2 mil dólares Una recompensa de 2 mil dólares es la que está ofreciendo una ciudadana de origen chino Quien acusa a empleado del Departamento de Control Animal del Condado por su extravío Ya que es ahí donde se le puso en custodia al animalito Luego de que ella fue detenida por la patrulla fronteriza El sheriff Thomas Merber dijo que la denunciante acudió a buscar a su mascota al lugar Pero únicamente le devolvieron la jaula donde la tenían en resguardo El origen de China, ¿verdad? Que vino para acá, aquí en el lobby Diciendo que lo habían arrestado a la patrulla fronteriza Ella trae un gatito Y pues cuando lo arrestaron, el gato lo trae como una jaulita Pero entiendo yo que le quitaron su gato Y hay información que no sé si lo trajo acá Donde está en frente del Sheriff Department No sé a quién se lo dieron Pero ella vino buscando su gato Y estaba dando una recompensa de 2 mil dólares Si lo hayan, ella le da 2 mil dólares Está muy cariñado con ese gato Pero no sabemos si lo tienen aquí en frente del Royal Bridge O dónde está Lo andan buscando Lo pusimos en el social media Y ojalá que lo haya Porque es un gato que está muy cariñado Dicen que tiene un chef Aquí adentro de su cuerpo Pero no, no sé si todavía ¿Hay fotografías y son públicas? Si tenemos una foto Está en el social media Y si lo hayan, esta señora le da 2 mil dólares Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra Esta mañana se vio, se viralizó en redes sociales Un video en donde dos elementos de bomberos En Monclova, Coahuila Mataban a perritos Los amarraban Y con un mazo les daban en la cabeza Y entonces empezaron a circular estas imágenes Bueno, fue tanta la consternación en Coahuila Que el propio gobernador Desde su cuenta personal Se pronunció en el tema Obviamente hubo reacciones aquí La asociación protectora Amor Canino Habló del tema Y esto fue lo que dijo Al enterarse del maltrato animal Al enterarse del maltrato animal ocurrido en la ciudad de Monclova En donde personal del cuerpo de bomberos Golpeó y dio muerte a perros callejeros La representante legal de Amor Canino Dijo que se debe denunciar este hecho ante el Propadec E iniciar una investigación para que se aplique el castigo Así lo dio a conocer Vanessa Rodríguez La representante legal de la asociación Amor Canino Dijo que si se comprueba este delito de maltrato animal Pueden alcanzar hasta 4 años de prisión Porque en la fotografía se puede palpar El dolor y sufrimiento de los animalitos Dijo que en Piedra Negras Se han presentado también casos de maltrato animal El último fue hace un mes y medio Del cual se llevan a cabo las investigaciones Para castigar a él o los responsables Sí, leí la nota acerca del maltrato animal Que se vio en la ciudad de Monclova Pues sí, ahí estaría muy interesante ver Cómo se pronuncian las asociaciones protectoras de animales O cualquier persona de la localidad de Monclova Para hacer la denuncia Ante la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila La Propadec Que tiene en su página Pues un link para hacer las denuncias Y que se inicie una investigación En su caso, el video Las imágenes que pudieran dar pauta A que si estos animalitos murieron A causa de esta tortura Pues se pudiera configurar el delito De maltrato animal con el agravante Ya que el animalito pues murió Derivado de esas lesiones De esa tortura que sufrió Sí, el Código Penal para el Estado de Coahuila Prevé la pena Pudiera ser hasta de cuatro años de prisión Cuando mueren los animales Derivado de este maltrato Que hayan sufrido De la nota, verdad La información que tenemos Es a través de ustedes De lo que han compartido Y pues se puede ver Que es un dolor Un sufrimiento Que se está causando Con todo el dolo Con toda la intención De pues que haya un sufrimiento En el animalito Y de causar la muerte Lo que perfectamente pudiera encuadrar El delito de maltrato animal Que ve el Código Penal para el Estado de Coahuila ¿Aquí en La Negra no se presenta? Sí, ya las personas Estamos muy conscientes De que el maltrato animal Es un delito Y que pudiera ser también Pues objeto de una investigación Y las personas pues documentan A través de fotos De videos El maltrato animal Y denuncian En la Fiscalía General del Estado de Coahuila O en la Procuraduría Para la protección del medio ambiente Como les digo en esta página de la Propaec Que tiene el link Para hacer la denuncia De estos actos Nosotros recibimos una denuncia Hace aproximadamente La última Como un mes y medio Y nosotros la recibimos aquí Hacemos un escrito Y la presentamos a la Fiscalía Es como la asociación Pues coopera un poco Para que se hagan las investigaciones Del maltrato animal Con imágenes de Jesús Licona Para Super Channel 12 Hilda Aguilar El Sistema Nacional de Protección Civil Realizará un megasimulacro En todo el país Con la finalidad de mantener A la población preparada Y que cada vez más empresas Y negocios Fomenten la cultura de la prevención El próximo miércoles 19 de abril Se estará realizando Un megasimulacro en todo el país A las 11 de la mañana Se trata de un ejercicio Convocado por el Sistema Nacional De Protección Civil Y donde todo mundo puede participar Aunque lo ideal Es que cuenten Con una preparación previa Para ponerla en práctica Indicó José Francisco Contreras Obregón El director de Protección Civil Y Bomberos En el municipio Estableció que los interesados Se pueden registrar En la página en internet De la dependencia federal En el apartado Simulacro 2023 Y quienes lo acrediten Recibirán una constancia Contreras Obregón Indicó que se deberán cumplir Como todo simulacro Con cuatro etapas Planeación Preparación Ejecución Y evaluación Lo que permitirá mejorar La forma de atender Una emergencia Al interior De los centros laborales Y bueno También Decirles que parte de ello Es el 19 de abril Se convoca Por el Sistema Nacional A un megasimulacro Como el del año pasado ¿Qué hacemos con eso? Se convoca A todos los establecimientos Para que a las 11 de la mañana Con la hipótesis Que ellos determinen También se haga un simulacro Entonces Se va Como que empatar Pero bueno Pues tendremos que hacerle De alguna manera Y bueno Pues a la pregunta Sí Yo representaré Al subsecretario De protección civil Y también aquí Al municipio Este megasimulacro ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se pueden Registrar? ¿Y qué requisitos Deben de cubrir? No hay Algunos requisitos Como tal Pero si el registro Es Entrar al Sistema Nacional De Protección Civil Simulacro 2023 Y bueno Registrarse como tal Se recibe Una Una constancia Que no es menor La importancia Que se Que reviste Tener una constancia A nivel nacional Pues es parte De 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 la capacitación Que se dé Y hay que recordar Que esos simulacros No Porque luego Nos 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 Dicen No es que Quiero hacer un simulacro Pero Previo al simulacro Tiene que haber Una buena capacitación Para que lleves A cabo ese simulacro Sería la conclusión De esa Y los simulacros Tienen que cumplir Con cuatro etapas Que es la planeación La preparación La ejecución Y la evaluación Para poder estar Mejorando los tiempos Mejorar O tener Más recursos disponibles Para Para atender Una emergencia Este En sus programas De De Prevención Auxilio Y recuperación Y demás Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Armando López Capeticho Hemos llegado a la media Del noticiero Hacemos una pausa Regresamos Con todo el ámbito Político No se vayan Soy Armando Guadiana Coahuila de mi tierra Aquí nací Estudié Formé mi familia Trabajé por la gente Por eso conozco Sus problemas Fui diputado local Senador De la república Y quiero ser gobernador Acabemos con la corrupción Para que se establezca El cambio verdadero Porque no hay mal Que dure 100 años Ni coahuilense Que los aguante Armando Guadiana Gobernador Vota por el cambio verdadero Morina Oye te gano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En el mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos Los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El mimbre Para que los sazones Bien matón En el mirador Pura calidad En Coahuila Vivimos seguros Y en paz Por eso en esta elección Hay dos caminos El que llevamos hasta ahora Y en el que seguiremos Blindando Coahuila Con más prevención Proximidad Inteligencia Y fuerza O el camino De los que quieren Venir a transformarnos En un lugar inseguro Y violento Como ya lo hicieron En otros estados del país Como gobernador Voy a defender Con toda la paz Y tranquilidad De nuestras familias Aquí la seguridad Va para adelante Porque para atrás Ni para agarrar vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera El Kikapu Lucky Eagle Casino Hotel En Iglepas Es el destino premier De entretenimiento en Texas Puedes compartir una cena Con amigos En Azul Restaurante Bailar a tu música favorita En vivo En el Que Pasa Lounge Y gana un jackpot En una de nuestras Más de tres mil Máquinas tragamonedas Visita LuckyEagleTexas.com O encuéntranos en las redes Arroba Lucky Eagle Texas Máquinas 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 En Autos del Norte tenemos una gran variedad de autos nuevos y seminuevos Aprovecha los diferentes bonos y planes financieros Somos distribuidores autorizados Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat y Ram Llámanos al 878-782-0001 y descubre por qué somos tu mejor opción ANSA, pasión que te mueve La candidata del PT llevó su toca-toca a la colonia Doña Pura La candidata del Partido del Trabajo por la liberación de Coahuila, Magda Flores Recorrió las calles de la colonia Doña Pura y Foviste Saludando a la gente y solicitando el voto ciudadano el próximo 4 de junio Para poder lograr el cambio que reclaman Ante el problema de salud que presenta la candidata Jesús Castillo, contador del partido Dijo que la profe presenta cierre de garganta Pero eso no es obstáculo para seguir con el toca-toca Indicó que siguen llevando las propuestas políticas de la profe Las cuales la gente ha recibido muy bien Ya que solicitan que se les pegue lonas en las fachadas de sus viviendas Andamos en el toca-toca ahorita De hecho andamos recorriendo ahorita una colonia Y próximamente en la tarde vamos a recorrer otra Pero si andamos trabajando La maestra está un poco enferma de la garganta Pero andamos a todo lo que da Andan solicitando el voto de las personas para... Sí, claro, digo, esa es la función de nosotros Andan en el toca-toca dándoles la promoción que traemos nosotros Y pegando, y dando las propuestas de los candidatos ¿La gente sale a recibirnos? Fíjate que sí, efectivamente hemos sido bien recibidos por toda la gente De hecho tenemos, pegamos alrededor de 20 a 30 lonas en la mañana y por la tarde igual Y la gente nos recibe con mucha confianza Conocen mucho al Tigre Mejía Entonces eso es lo que nos está dando la pauta a seguir adelante Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12 Hilda Aguilar La candidata de Movimiento Ciudadano Claudia Cedillo afirmó que hay que ser más empáticos Los recorridos por las calles de Piedras Negras no solamente son para pedir el voto Colocar una lona o dejar un tríptico Sino también tener la capacidad de escuchar a las personas Verlas a los ojos y tratar de entender sus problemas o necesidades Claudia Leticia Cedillo González, candidata del Movimiento Ciudadano a la Diputación Local Señaló lo anterior al asegurar que en uno de esos encuentros le tocó conocer a una madre de familia De cinco hijos, sin trabajo y sin tener para comer Reconoció que el caso le impactó y más porque las lideresas de otros partidos se negaron a apoyarla Lo que habla de la falta de sensibilidad que pueden llegar a tener los políticos De ahí la importancia de que el cambio venga de la gente Claudia Cedillo estableció que es necesario que la ciudadanía tenga más empatía Y puedan ver más allá de partidos Enfocándose en personas que realmente los entienden y tienen la voluntad de ayudarles a mejorar su calidad de vida Entonces son muy buenos para pedir la credencial, para hacer cosas Y perdón que haga estas cosas públicas Pero definitivamente las sabemos, solamente que nadie las comenta Y yo no estoy aquí para callarme con nadie, estoy aquí para ayudarlos a todo el pueblo, a toda la gente Y fue una escena muy conmovedora, muy triste Que incluso cuando salí de ahí, nuestro mismo personal, gente que va conmigo a la brigada de corazón Pues fue a ayudarla, fue a ayudarla porque nosotros no podemos directamente Yo que quisiera sacar y decirle, híjole, te tengo que ayudar pero no podemos Entonces gente de mi equipo fue y la ayudó, me crucé con el vecino, estuve como tres cuadras triste Tres cuadras llorando cuando decía las cosas por las que hay que seguir luchando Sus vecinos les dije, vengo de aquí enfrente, se han dado cuenta que hay cinco niños solos Está una madre de familia que no tiene que comer A veces necesitamos también nosotros mismos ser más apáticos con lo que nos pasa a nuestro alrededor Y ellos se quedaron con asombro, verdad, porque tienen una casa mucho más bonita, cosas así Y hay que ver al vecino, hay que ver a nuestro compañero Hay que tratar de ayudarnos unos a otros Y no importa todo lo que les den, todo lo que puedan recopilar Lo que ustedes piensan que es lo mejor para todos ustedes Pero no permitan que los hijos de ustedes, los hijos de los hijos de ellos Vivan todo esto otra vez Necesitamos cambiar el mundo, aunque se escuche difícil y duro Necesitamos cambiar la sociedad en la que vivimos Necesitamos más gente como nosotros que luchamos por todos ustedes Y que no un partido nos va a hacer crecer, nos van a hacer crecer ustedes mismos Nos van a hacer crecer ustedes, dándonos la oportunidad de luchar por la gente como nosotros Y tal vez puedan pensar e imaginar muchos de ustedes que no estoy suficientemente preparada Pero los que han estado preparados por más de 100 años, ¿lo han estado? Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12 Armando López Capeticho Son las 8 con 40, 20 y serán ya las 9 Ángel Garza recorre las calles de Piedras Negras Y reconoció que existe un temor y una desconfianza a los cuerpos de seguridad Es una realidad que en Piedras Negras, como en toda la entidad Se tiene un clima de paz y seguridad Pero hay rubros muy particulares que deben de atenderse desde el Congreso del Estado En torno a los cuerpos policíacos estatales y municipales Así lo reconoció en entrevista con Radio Zócalo Noticias Ángel Luis Garza Reséndez Candidato de la Coalición de Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde a la Diputación Local Tema que dijo le ha planteado la ciudadanía en esta campaña Señaló que es común que la gente exprese su temor contra dichas corporaciones Tanto por abusos de poder y autoridad como por esconder su rostro Lo que genera una gran desconfianza de la comunidad en quienes los deben de proteger y servir Ante ello, Ángelito Garza se pronunció por impulsar Como diputado y en caso de ganar las elecciones Iniciativas y reformas no solo para que los policías no oculten su rostro Sino para que tengan una verdadera proximidad con la comunidad Es un tema en el cual nos estamos poniendo a trabajar Buscar la manera de presentar una propuesta que sea propositiva Que sea benéfica, buscarle esa solución para quitar ese miedo a la gente Porque por ejemplo el día de ayer también que estuvimos en Nomas de Santiago Era otro, en el mismo tema Mucha gente nos decía No queremos en veces salir de nuestras casas por temor a que suceda algo Digo, tanto con parte de algunos elementos policíacos Como también por el lado de personas civiles que se dedican al vandalismo Entonces hay que tratar muy bien el tema de seguridad Para poder brindar esa confianza a la gente que salga de sus casas ¿Consideras dentro de tus proyectos o tus iniciativas a proponer al Congreso Desenmascarar a esas policías? Sería la mejor opción para poder crear esa confianza Creo que poco a poco la gente se ha encargado de tenerles ese miedo Y no una confianza de acercarse a los elementos policíacos en su momento Obviamente hay que crear una proximidad con todas las corporaciones Que la gente tenga esa confianza de que cuando tenga que reportar algo Y además que se les tenga que atender pues que los elementos se estén en su momento Lamentablemente a veces la gente también se queja de que se les pide el apoyo Por ejemplo cuando están vandalizando su casa o algún vehículo Y tardan mucho en llegar Entonces es un tema donde tenemos que buscar la manera de que Se ha hecho a lo mejor en algún momento De tratar de profesionalizar a la policía Pero poner el dedo en el renglón de que verdaderamente tengamos Elementos comprometidos a servir para la gente Porque se supone que es a lo que se deben dedicar a proteger y a servir Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchar el 12 Armando López Capeticho Los jóvenes pueden decidir una elección Así lo dijo hoy Jacobo Rodríguez Los jóvenes tienen la capacidad de poder elegir no solo a quienes los gobiernen Sino los destinos de una ciudad, estado o país De la importancia de la aprobación en la Cámara de Diputados De reducir la edad para ser legislador o secretario de estado Y es que las personas de entre 18 y 35 años de edad Conforman el 38% del padrón electoral Lo que demuestra que si hay organización y participación Pueden ser decisivos en una elección Afirmó en entrevista Carlos Jacobo Rodríguez González Previo a un recorrido por el fraccionamiento Villas del Carmen El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación Local Aplaudió la propuesta impulsada en el Palacio Legislativo Por la también morenista Andrea Chávez Carlos Jacobo dijo que la juventud no está peleada con la capacidad Y hay liderazgos que se empiezan a manifestar desde muy temprana edad De ahí la importancia de que se abran más espacios Y que los jóvenes aprovechen para tener más participación La verdad es que es una gran noticia para toda la juventud Sobre todo para todos los chavos que empiezan a generar Y crear un liderazgo a temprana edad Desde la secundaria preparatoria Para que al momento de llegar a la universidad Ellos ya puedan acceder a un tipo de asiento De este tipo Una curul Que es bien importante ¿Por qué? Porque también ellos Los universitarios necesitan voz dentro de los congresos Y yo creo que es una gran noticia Sobre todo para los que Pues yo no estoy tan chavo Ya tengo 35 años Pero Digo todavía me considero que estoy más o menos En el rango de los jóvenes Y bueno Es una gran noticia Vamos a estarlo difundiendo Vamos a platicar de eso también Si Dios quiere en la noche En el Toca Toca Digital Y bueno Felicitar a la diputada de Morena Andrea Chávez Por esta gran iniciativa Que ya se aprobó en el Congreso del Estado Estamos esperando que los senadores La aprueben también En el Senado Y bueno Una gran noticia para toda la juventud De todo México ¿La juventud no está peleada con la incapacidad Y con la capacidad Y con la experiencia? Mira Es una buena pregunta La verdad es de que Lo ideal para un legislador Pues Que es lo que dirían todos Pues de que sea abogado ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchas leyes Pero yo creo que la preparación de cada quien importa También ¿No? Yo en lo personal no soy abogado Pero he tenido una preparación Me he estado preparando para este momento Para esta campaña Y para ser legislador Porque vamos a ganar esta elección Y bueno Importa mucho Las ganas que le meta uno El tiempo Que le mata uno en casa Leyendo ¿No? Porque eso se trata Hay que leer muchísimo Para poder prepararse Políticamente Para poder competir Para un cargo de elección popular Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Las 8.45 exactamente Hacemos una pausa La última Volvemos Durante más de 30 años Nuestra INE ha estado en buenas manos Cada profesional se ha capacitado Estudiado y trabajado Para proteger nuestras elecciones Y nuestros datos personales Y así Podamos contar con una credencial oficial Segura Moderna Y a prueba de fraudes Que además de garantizar Nuestro voto libre Nos identifica como mexicanas y mexicanos Está en nuestras manos Cuidar lo que hoy tenemos El voto libre No se toca Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas La Fiscalía Especializada Para la Atención De los Delitos Electorales Del Estado de Coahuila De Zaragoza Realiza seminarios Y comparte información Entre la población Para prevenir y combatir Los delitos electorales Que están contenidos En la Ley General En materia de delitos electorales Además Fomenta la cultura De la transparencia Y la legalidad Fiscalía Especializada Para la Atención De los Delitos Electorales Del Estado de Coahuila De Zaragoza El municipio De Piedras Negras Y la Dirección De Seguridad Pública Buscan Hombres y Mujeres Con vocación De servicio Participa en el reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC Con homoclave Emitida por el SAT Más informes Al teléfono 878-782-0312 Forma parte De la Policía Municipal Comuníquese al 78-20601 NUODERM Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González y Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. ¡Suscríbete! Presenta Memo Ruiz su plataforma a Memos Piedras Negras y Manolo Jiménez presentó las propuestas para Piedras Negras. Acompañado del candidato a la Gobernatura de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, Guillermo Ruiz Guerra presentó ante empresarios y representantes de la iniciativa privada su plataforma de trabajo, Amemos Piedras Negras. El candidato a la Diputación local señaló que se trata de acciones que se incluyen en los ejes de los jóvenes y el deporte, los adultos mayores, las familias, la salud, Piedras Negras, Global y Blindado por la Seguridad, así como un comité de consulta ciudadana. Indico que se trata de un proyecto a tres años, el cual incluye la instalación de casas de gestoría, donde además se brindarán cursos de capacitación, actividades deportivas y culturales, clases de inglés, se entregarán medicamentos y se tendrán venta de útiles escolares. Este proyecto y este sueño es a tres años. Piedras Negras se merece todo mi respeto y todo mi amor. Es por ello que abriré casas de gestoría en puntos estratégicos de la ciudad, para tener una cercanía con todos los ciudadanos de Piedras Negras, con atención a la salud, medicamento, ventas de útiles escolares a bajo costo, clases de inglés, actividades deportivas, culturales, educación, capacitación y cursos y oficios para el autoempleo. Hemos trabajado cercanos a los ciudadanos y estoy seguro que mantenernos así es nuestro mejor legado. Mencionó que se conformará un comité de consulta ciudadana que se encargará de realizar las consultas de las votaciones de alto impacto en el Congreso y el cual estará encabezado por el diputado suplente Memo Sánchez. Señaló que de igual manera este comité se coordinará con los consejos ciudadanos del municipio y del Estado, de ahí la importancia de que exista una buena coordinación entre los ejes de gobierno. Formaremos un comité de consulta ciudadana y será Memo Sánchez quien lo encabece. Y a través de este comité ciudadano se consulten las votaciones en el Congreso del Estado en alto impacto. Un comité formado por ciudadanos de piedras negras que amen, trabajen y respeten nuestra ciudad. Y por medio de este comité, cada voto que se realice llevará la voz de los nigropetenses a todo Coahuila. Este comité se coordinará con los consejos ciudadanos del municipio y del Estado. Es por eso la importancia de que exista una buena coordinación y una buena cordialidad y un respeto entre el gobierno del Estado, el poder legislativo y el gobierno municipal. Ruiz Guerra declaró que de igual manera gestionará la construcción de un centro de adicciones, impulsará la firma de un convenio de colaboración con las diferentes cámaras empresariales que facilite la contratación de los jóvenes, impulsará la construcción de un centro oncológico y apoyará el paquete económico para que todos los hospitales y centros de salud sean rehabilitados y cuenten con medicamentos. Hacer en sinergia, en coordinación con el gobierno municipal y estatal para que se concreten piedras negras y para la región norte del Estado, un centro oncológico para la ciudad. Donde se realicen quimioterapias en general para personas con cáncer. Este mal que tanto daño ha hecho a muchas familias y así los ciudadanos que se encuentren en esta situación evitan las vueltas tan cansadas y fatigadas fuera de casa. Desde el Congreso del Estado apoyaremos el paquete económico que garantice que todos los hospitales y centros de salud municipal y estatal sean renovados y rehabilitados. Seré el diputado, quiero ser el diputado de las familias, seré el diputado de las mujeres, de las niñas y de los niños, el diputado de las familias y la educación, defendiendo y promoviendo la generación de las leyes necesarias para tener una educación de calidad, para un mejor desarrollo de la niñez y la juventud nigropetense. Por su parte, el candidato a la gobernatura de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, felicitó a Guillermo Ruiz por su proyecto de trabajo, el cual se habrá de concretar una vez que obtengan el triunfo este próximo 4 de junio. Adelantó que para Piedras Negras se tienen proyectos importantes como la construcción de un puente superior sobre La Penitas, un centro de convenciones, una nueva planta tratadora de aguas residuales, así como la instalación de un centro de atención a solicitantes para el trámite de la visa láser. Para Piedras Negras, construir el paso superior de La Penitas. Queremos construir obras de agua, obras de drenaje, pluvial y sanitario. Y algo que es muy importante, la planta tratadora, que pueda ser de Piedras Negras. Y eso nos garantiza más ingresos. Traemos, esto yo creo que es muy importante y hay que pegarnos, ahí hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, que hay que tener esa buena relación, por lo que representa esa alianza con Texas. Tenemos que tramitar, acá está, ¿de una vez? ¿Para cuándo? Para sacar visas aquí. Vamos a gestionar la oficina consular y vamos, está lo de la planta tratadora y reactivar el programa de comodores comunitarios para niñas y niños. Estas son algunas de las obras que tenemos para el municipio de Piedras Negras, pero aquí hay algo muy importante. Para que podamos hacer esto, tenemos que ganar, ¿verdad? Para que podamos hacer esto, para que podamos hacer esto, es muy importante que Memo sea diputado, que nos echen la mano con su voto, con el de su familia, con el de sus amigos, pero muy importante, y lo comentó el licenciado Gerardo, a quien le agradezco por sus palabras y sus comentarios, porque muchos de ustedes tienen gente y colaboradores que trabajan con ustedes, que el ingreso de la familia depende de esa empresa que han construido ustedes junto con su familia. Es más, yo diría, es su familia laboral, por eso hay que platicar con toda nuestra gente. A mucha gente lo que le preocupa, y eso porque los amenaza, es que les quiten sus programas sociales. Aquí yo lo he dicho muy claro, voy a fortalecer los programas que ya existen, tanto estatales como federales, programas que, por cierto, nadie le puede quitar a la gente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan dos minutos ya para que sean las nueve de la noche, encabezará el gobierno más ciudadano de toda la historia de Coahuila. Así lo dijo hoy aquí en Piedras Negras Manolo Jiménez. Hoy, vivir en Coahuila es un privilegio, ya que es un estado muy diferente a otros como Zacatecas, Tamaulipas y Sonora, que viven sumidos en la inseguridad, por lo que debemos valorar lo que tenemos, luchar por mantenerlo e ir al siguiente nivel. Así lo declaró el candidato a la gubernatura de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, quien durante la tarde de este miércoles encabezó un mitin político junto a militantes y simpatizantes. Indicó que busca ser gobernador porque ama su tierra, por lo que buscará conformar el gobierno ciudadano más grande de la historia de Coahuila, donde los habitantes tomen parte de las decisiones más importantes desde el gobierno. estableció que como alcalde enfrentó el fenómeno de la pandemia y fue precisamente a través de los comités que se tomaron acuerdos que permitieron acelerar la recuperación económica, se mantuvo la salud y se generó desarrollo. Pero hoy vivir en Coahuila es un privilegio, es muy diferente vivir aquí hoy en día que vivir en Tamaulipas, en Zacatecas, en Sonora y eso las y los coahuilenses lo valoramos y lo que tenemos que hacer para esta elección del 2023 es garantizar que Coahuila vaya de donde estamos para adelante. Por eso hemos sido muy enfáticos en decir que vamos a conservar lo bueno que tenemos como es la seguridad, pero al mismo tiempo vamos a innovar y a cambiar lo que hay aquí a mejorar. ¿Pero gobernador para las mujeres? ¿Quién es el gobernador? ¿Perdón? ¿Por qué Manolo Jiménez quiere ser gobernador? Porque amo a Coahuila. Porque aquí vivo con lo que más amo en mi vida que es mi familia, esta es mi casa, aquí nací, aquí crecí, aquí estamos pues mucha gente que quiero y bueno, ser gobernador da la oportunidad de hacer cosas, de hacer muchas cosas buenas por mi tierra y por mi gente y por eso le vamos a entrar con todo y por eso cada una de las propuestas y los compromisos que estamos plasmando en esta gran agenda por la calidad de vida de las y los coahuilenses las vamos a cumplir. No solamente lo digo, cuando fui presidente municipal de Saltillo todo lo que dije en mi campaña lo cumplí al 100% y fuimos mucho más allá por más proyectos, programas y obras. ¿Le va a dar seguimiento a los programas? El hacer partícipe de la ciudadanía, que las decisiones más importantes del gobierno se hagan en equipo con la sociedad civil organizada, los ciudadanos, la iniciativa privada y el gobierno. No hay adversidad que aguante eso, lo vivimos en la pandemia. A mí me tocó enfrentar como alcalde durante dos años el fenómeno de la pandemia, este tema que nos tocó y ahí a través de los subcomités que instaló el gobernador donde estaban sentados todos los que podían participar en esta pandemia. Ahí tomábamos las decisiones y gracias a ello tuvimos una gran recuperación económica, mantuvimos un equilibrio entre el cuidado, la salud y el desarrollo y bueno, esa es la fórmula mágica para ir al siguiente nivel. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 9 de la noche con un minuto 26 grados celsius en la ciudad pero el día de hoy desciende la temperatura muy marcado porque en la noche va a estar bastante fresco desciende la temperatura a los 13 grados celsius con el cielo completamente despejado y vientos que van de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Esta es hasta el día de hoy la información del pronóstico del tiempo recuerden que el día de mañana nuevamente tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Mi nombre es Santo y fue un placer acompañarte el día de hoy. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza. Nos vamos gracias por su atención Anto Amaro y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz que tenga usted buenas noches. Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó ¡Suscríbete! 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 Gracias.